Muchísimas gracias. Hoy es un programa que estamos rodeados de brocales. Miren con quién estoy acá. Voy a saludar a Rodrigo Brocal. ¿Todo bien? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, quiero que me cuentes un poco cómo se vienen tus nuevas canciones como solista. Bueno, estoy ahora lanzando canciones nuevas el 16, viernes 16, en Tractatus. Voy a estar haciendo algunas canciones que ya publica ahí, está sonando Miau, que es la última que saqué el año pasado. Y bueno, ahora estoy grabando canciones nuevas, inéditas, y van a estar sonando ese día. Así que no se lo pierdan porque, bueno, no están grabadas en ningún lado. Son canciones totalmente nuevas. Bueno, ¿cómo es la creación de un tema? ¿Cómo es la creación de un tema? Bueno, yo por lo general siempre tengo un cuadernito guardado porque me agarran como ataques de inspiración y me pongo a escribir. A partir de eso después encuentro una melodía, le busco acordes y ahí empiezo a... Bueno, ahora yo estoy componiendo con una consola que se llama... es una lupera. Entonces hago bases con voces y tengo distintos métodos de composición. A veces puede surgir desde una melodía vocal, a veces desde un piano, a veces desde una guitarra. Pero por lo general surge primero desde una letra o de algo que quiero decir y así. ¿Y por dónde van las letras? Ah, tengo de todo. Tengo canciones que son como más, por decirlo de alguna manera, capaz de protesta o políticas o que tienen alguna cosa así que quiero decir. Después hay otras que son más de amor, las que saqué como solista el año pasado. Son, bueno, Jaque Mate, que es la que está sonando ahora. Es una canción de superación, de amor, que surgió después de una relación frustrada. Y después está Miao, que es una canción mucho más seductora, que habla más desde el enamoramiento con una persona. Pero tengo de todo. Aparte, mi estilo va desde el rap hasta canciones más baladas, cosas más poperas. Tengo como una fusión, ¿viste? Soy como una generación que creció con la televisión, las redes sociales, entonces tengo como una mezcla de géneros. No, y que está bien también, porque no te tiene por qué gustar o encasillarte en un género solo. ¿Y cómo responde la gente? ¿Cómo es el show que se van a encontrar? Y, bueno, el último show que hice fue ahora en verano. Y re bien la gente fue en un parador, se llama El Parador, ahí en la Rambla. Y mucha gente paraba, me dejaron cartas diciéndome que se habían parado a verme porque no me conocían y que les cambié la energía. No sé, la mejor. La verdad que me sorprende las evoluciones que me dan. Y, bueno, ahora también estoy haciendo como cosas más dance, más bailables también. Entonces veo que la gente ya empieza como, salís, pasás de la canción más baladita, que la gente está como más así, viste, con el encendedor, a una cosa más como que, bueno, la gente ya empieza a mover el cuerpo. Ah, bien. Escuchá, yo me voy a postular, me imagino que atenta a Brocal también, porque la parte de mover el cuerpo, nosotras podemos asistir al show. Yo canto muy mal, no sé Lucía, pero bailar podemos, ¿o no? Lu, ¿qué opinás? Te hacemos las coreografías, pero encantada de la vida. Pará, pará. Las veo de... Claro, yo tengo una pregunta, pero en este caso no para vos, Rodrigo, para vos, Brocal. ¿Qué ves cuando, qué te pasa cuando ves a tu hermano? Me muero del amor y del orgullo, me muero del amor y del orgullo, porque es, además de que, obviamente que lo amo, porque es un gran hermano y un gran ser humano, el talento que tiene, yo creo que él no es consciente, de verdad, del talento que tiene, porque es autodidacta, aprende a tocar los instrumentos solo, escribe hermoso, tiene tremenda voz, tiene una energía que yo lo veo cuando voy a su show, cómo le llega a la gente, cómo, desde que la emoción hasta que termina todo el mundo bailando, además de que es muy divertido, ahora me decían los compañeros, ay, está serio, me dice Facu, ¿cómo sale? Claro, claro. Es muy desopilante, tiene un sentido del humor ácido y negro, que me muero con él, él lo sabe, entonces que me muero, me encanta, me parece que tiene todo para... Rodrigo, vos sabés que a Lucía le gusta mucho el tema del espectáculo, de estar encima de las tablas, ¿tenés pensado quizá en alguna canción, invitarla, que se sume con vos? Sí, sí, de hecho tengo una idea de videoclip ahora para mi canción, en la que quiero que Lucía actúe, hasta es una invitación oficial, acá en vivo, para todo el Uruguay, para que Lucía participe de mi próximo videoclip. Último momento, Lucía Brocal participará de mi próximo videoclip. Ahí está. No necesito ventilador de frente, mucho aire. Sí, sí, sí. ¿No? ¿O no va por ahí? Mucho... Sí, sí, sí. Diva total. ¿Qué papel sería? Sería de una reportera sexy, te vas a poner peluca rubia. No, no. Ya está armado el look, así que labio rojo, peluca rubia. No, todo. Esto te sale caro. Claro, porque ella es actriz también, ella tiene una faceta de actriz, vamos a aprovecharla. Obviamente. Es una actriz de comedia y dramática, porque en la obra que hicimos perfecta... No, no, no lo decíamos. Ella llegaba a llorar, llegaba a contar su personaje desde ese lugar. Así que, ojo, ¿eh? Rodri, contále a la gente... Le dicen llorar y Lucía... Te llora, pero si es por llorar, te lloro. Te lloro en 2,5. Rodri, contále a la gente dónde va a ser el show, cómo se pueden conseguir las entradas, cómo hay que hacer y cómo va a ser el show. Bien. El show es con entrada libre, es en Tractatus, que es en Ituizangó y La Rambla. Qué divino. Es un show a la gorra, que así que puede ir todo el mundo, no importa si tenés más o menos dinero, es accesible para todo público. Va a estar también actuando antes un artista circense, el Duende, que hace un show de malabares y luego empieza mi show. También me va a estar haciendo las visuales Lucía Godoy, que es una diseñadora visual, escenógrafa e iluminadora. Y, bueno, voy a estar con otra iluminadora. Y me va a acompañar también la guitarrista de mi banda, Desidentes, Nuti, que siempre me acompaña a todos lados. Así que, bueno, va a ser un lindo show. Los espero a todos. A las 20 horas comienza en Tractatus el viernes 16. Divino. Todos invitados, Rodri. Totalmente. Ahí estaremos. Muchas gracias. Seguimos con vos, Nadia. Perfecto. Bueno, entonces, todos invitados al show. Y la próxima nota en desayunos, te comprometo acá públicamente es para estrenar el videoclip con nuestra querida Brocal de periodista sexy, ¿tá? Por supuesto. ¿Hecho? Hecho. Muy bien. Bueno, le tomamos la palabra acá al señor Rodrigo Brocal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo, Rodri. Cerramos desde acá. Chao, beso. Nos vemos luego. Bueno.